Despacio eso, 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 eso sí, cuélo, bien lo hicimos No, si lo íbamos a devolver ya ahora, ni cortábamos 20, 20 911, ¿cuál es su emergencia? 911, ¿cuál es su emergencia? Eh, quiero buscar a mi mamita ¿Perdón? Ustedes buscan personas, ¿verdad? Eh, sí, efectivamente Quiero encontrar a mi mamita Eh, ¿sabes el último paradero de tu mamá? El doctor dijo que se fue al cielo, pero ella antes de irse me prometió que iba a volver ¿Tienes a tu papá cerca? ¿Me lo podrías pasar? No, solo estamos yo y mi hermanita aquí en la calle Con mucha hambre y soportando lluvias y tormentas Trabajando para aunque sea sustentirnos y comprar algo de comer He escuchado que... La gente que se va al cielo no siempre regresa Pero voy a ver si me puedo comunicar con el cielo, ¿sí? Sí, sí Mantente en la línea, por favor Gracias por tu apreciable espera Enseguida un agente se pondrá en contacto contigo Somos 911 Emergencias Hola Me acabo de comunicar con el cielo y me dicen que efectivamente tu mamá se encuentra allá ¿En serio? ¿Y cómo está mi mamita? Se encuentra muy, muy bien Las extraña muchísimo No tienen idea la falta que le hacen Ella está allá muy, muy, muy bien Pero siempre las está cuidando Siempre va a estar con ustedes ¿Y va a volver como me prometió? Ella no va a volver No Porque... Se le hace muy, muy difícil Pero me dijo que eres una niña muy fuerte, valiente e independiente Ella te está escuchando ¿Deseas dejarle un mensaje? Mamita, te extraño mucho Y mi hermanita, te extrañamos muchísimo Extraño cuando tú estabas aquí Nos dabas besos y caricias Y cuando me daba los abrazos y cuando me daba los abrazos en la noche Te prometo que si tú vuelves Voy a ser una buena chica Me voy a comer todo lo que tú me preparas Y jamás te voy a hacer enojar mamita Pero regresa Te extrañamos mucho Si te acuerdas del libro que no lo has terminado de contar Mamita, mamita, te extrañamos demasiado Hoy día es el cumpleaños de mi hermana Acabo de hablar con tu mamá Y ella me dijo que te tiene un pastel muy grande para ti y para tu hermanita por su cumpleaños Y me pidió el favor de que se los fuera a entregar ¿Me puedes decir dónde te encuentras? Señorita, estamos cerca de la plaza Perfecto Por favor, no te muevas Yo ya voy con tu pastel Muchas gracias, señorita Por hacerle ese favor tan grande a mi mamita Gracias Disculpe, jefe Sí, Diego Acabo de tener a unas niñas en la línea Me dijeron que sí podría buscar a su mamá Pero su mamá está en el cielo Viven en la calle Están pasando muchísima hambre Muchísimo frío Y yo quería ver si podía ir a dejarles un pastel Porque son dos niñas y una de ellas está cumpliendo años Entonces yo quería ver si podría ir No, señorita Usted sabe que su responsabilidad es su trabajo Si usted se marcha, sabe lo que va a pasar Yo sé, yo lo tengo bien claro Pero solo le estoy pidiendo unas horas Ni siquiera todo el día Yo puedo trabajar horas extras No me tienen que pagar absolutamente nada Solo les estoy pidiendo Estas horas es una emergencia No, señorita Usted tiene que cumplir su horario Su horario de trabajo, por favor Dedíquese a trabajar, por favor Señor, pero No puede tener un corazón tan duro Son dos niñas Que perdieron a su mamá Yo sé, todos tenemos nuestras necesidades Pero usted tiene una responsabilidad Que es su trabajo Por favor, cúmplalo Entonces renuncio ¿Estás segura de lo que está diciendo? No pienso seguir trabajando para gente como usted Si usted se levanta y se va No habrá segundas oportunidades Listo, entonces Hola ¿Ustedes son las niñas de la torta? Sí ¿A ti te envió mi mami? Sí Sí Tu mami me envió para Darles estos regalos para ustedes Así que tú eres la cumpleañera ¿Cuántos años estás cumpliendo? Cuatro Estás muy grande ¿Te quieres poner en este gorrito? Sí A ver ¿Qué eres? Mi celular ¿Mi celular dónde está? Esas niñas Esas niñas tienen mi celular Ustedes, niñas ¿Qué hacen con mi celular? Démelo Pero Me lo han dañado Usted, señorita Tienen que ser Laila Manuel ¿Y tú qué haces aquí? Tú eres cómplice de todo esto ¿Andas con ellas? Ellas son unas delincuentes Robaron mi celular ¿Eso es cierto? ¿La robaron el celular? No Se lo cogimos prestado Es que era para llamarla a usted Y se nos cayó sin querer Ya las escuchaste Fue una equivocación Son dos niñas Que solo Necesitaban una llamada ¿Qué? ¿Pero de qué hablas? ¿Y ahora quién me va a solucionar esto? ¿Sabes qué? Con esto trabajo Con esto tengo una aplicación Para atener a los clientes No puede ser así Estas niñas son unas delincuentes Hacen lo que sean Y tú Y tú No me ayudas en nada Sí, sí No puede ser posible No, no, no ¿Y ahora qué hago? Ten Toma el mío Llévate el mío Y puedes trabajar con el mío Pero Yo me quedo con el tuyo Lo voy a hacer arreglar Y luego te lo doy Estas niñas perdieron a sus padres Déjame explicarte Y Ya todo quedaría solucionado ¿Cierto? Laila ¿Podemos hablar un segundo a solas? Sí Claro Ten Gracias A ver Laila ¿Me puedes explicar qué es todo esto? ¿Cómo que esas niñas Perdieron a sus padres Y Y encontraste A ti con Con esta situación? ¿Sabes lo difícil que Que fue para mí Superar todo este tiempo La pérdida de nuestros hijos En ese accidente? Y me veas con este chiste ¿Te parece gracioso? Dímelo No No, no, no A mí también ha sido demasiado difícil Yo ni siquiera las conocía Simplemente Dieron una llamada En el 911 La contesté yo Y por eso estoy aquí Yo no sé Mentira No te creo ¿Qué te pasa? ¿Sabes lo duro que fue para mí Perder a nuestros hijos? Y ahora vienes con esto aquí ¿Qué te pasa? ¿En qué cabeza? No solo tú los perdiste Yo también los perdí Son Dos niñas que nos necesitan Dos niñas que Perdieron a su mamá Que están solas Que tienen hambre Que una está de cumpleaños Yo Extraño Tanto Celebrar un cumpleaños Tener un momento De felicidad ¿Por qué no lo compartimos Con ellas? Están solas En el mundo No tienen a nadie Que las cuide ¿Por qué no lo podemos hacer Nosotras Al menos Por hoy Ir Celebrarle el cumpleaños A la niña Darles algo de comer Y Luego Despedirnos Pero Está bien Si Tengo mucho tiempo Que no celebre el cumpleaños De alguien Y me dan los aguj De un niño Gracias por Hacerlo por ellas Bueno y con el celular Ya Ya veré que hago Veo si consigo otro O me compro uno No, descuídate No hay problema Gracias Bravo Feliz cumpleaños Eso Muy bien Bueno Ahora si vamos a A repartir la torta Si Vamos a Partir la torta La verdad fue Fue un gusto Haberte encontrado De nuevo Para mi también Bueno Creo que Deberíamos Comer pastel ¿Cierto? Si, si Vamos a comer pastel A ver venga Si Bueno Felicidades Ahora si Vamos a Comprar el cumpleaños Vamos a Comprar el cumpleaños Si Te contamos Hola mami Hola mi amor Veniste Yo sabía que ibas a volver Claro que si mi amor Yo te lo prometí Y ahora te vas a quedar No puedo quedarme mi amor Como tu bien lo dijiste Estoy cuidando muchos niños en el cielo Que no tienen papás Pero te extraen Y yo también las extraño mucho mi amor Pero sabes algo Esas personas que están allá Que te ayudaron Aún no lo saben Pero ellos van a ser tus nuevos papás ¿En serio? Si mi amor Ellos perdieron a sus dos hijitos Hace algunos años Y solo te pido Que les tengas paciencia Y mucho amor Ellos te van a cuidar Las van a cuidar Y las van a amar muchísimo Y eso es un regalo Y eso es un regalo que me dio alguien Allí en el cielo ¿Y cuándo vas a volver? Yo voy a estar contigo siempre Y cada vez que ores Yo voy a estar allí Y aquí ¿Aquí? Sí, aquí Ahora ve y celebra el cumpleaños de tu hermanita Te amo Yo también las amo mucho mi amor Bueno, me voy Chao ¡Ah, mami! ¿Sí? Sí Venga, venga, venga Cumpleaños ¡Venga, venga, 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 venga! Gracias.